Música Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarán vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que estemos haremos una promesa De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás, amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestro nombre grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestro nombre grabados Ese par de anillos con nuestro nombre grabados Música Música Y frente al creador que estemos haremos una promesa Música 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 Amor, el domingo serás completamente conmigo Música 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 Usted también es culpable, usted también ya sabía Que tanto usted como yo, que tanto usted como yo Ya teníamos otra vida Usted también es culpable, usted también lo quería Usted siempre anda cruzando su mirada con la mía Usted también es culpable, usted también ya sabía Que tanto usted como yo, que tanto usted como yo Ya teníamos otra vida Usted también es culpable, usted también lo quería Usted siempre anda cruzando su mirada con la mía Con este son en Guanajuato, hasta las noviez rinca Este es el área que sin paisaje Con este son en Guanajuato, hasta las noviez rinca Yo se los juro que sí El Cristo grande del jubilece Desde tu cerro cuida a tu gente Ay Guanajuato el día que muera Que a mí me cierre aquí en tu tierra ¡Ay, mamí, espalza al verde! ¡Pasalle de bonito! Y yo Guanajuato la tierra de fama internacional Donde sus zapaterías invierten gran capital En Péngamo, en La Quemada, en Cela y en Santo Tomás Sus vietas son muy alegres, nadie las puede olvidar Mi Guanajuato ya me despido Donde me encuentre tú estás conmigo Ay Guanajuato el día que muera Que a mí me cierre aquí en tu tierra Deseo que seas feliz Sinceramente Deseo que seas feliz Y tengas suerte Para que proseguí Para que proseguí Por esta mente Lo nuestro terminó De nada me firmió Querer fue culpa de los dos Y de nada me firmió Que yo se promete Y de nada me firmó Y de nada me firmó Que brotara de ti Tu amigo Deseo que seas feliz Tú para siempre Pero que jamás Jamás mejores de tu mente Y que lo que vivimos Nunca Nunca lo olvides Porque en ti lo diré Siempre 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 Eternamente Adiós mi dulce amor Me voy cantando Aunque en esta canción Yo estoy llorando Yo estoy llorando Desde que tus ojos A los míos Se fijaron Y esto es para ti Bonita Desde ahí Fue mi destino Yo nací Para quererte Solo Dios Solo la muerte Me separa De este amor Amame Amame No seas ingrata Compadécete de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte nací Ay que ojitos Tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal Música Desde ahí Fue mi destino Fue mi destino Yo nací Para quererte Solo Dios Solo la muerte Me separa De este amor Por el cielo Por el cielo Van volando No las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Ay que ojitos Tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal Música 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 No creas que te quiero Porque te haces del rogar Ni pienses que te busco Porque tienes algo más Me gusta tu mirada Y tu forma de hablar Tu boquita chiquita Y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo Tu hermanito la otra vez Me gustas pacuñado Dime yo que puedo hacer Baby dile a tu hermanita Que la espero en el portal De lo demás me encargo Me pongo a trabajar A esta muchacha Yo la quiero conquistar A esta muchacha Yo la quisiera besar Si a esta muchacha Me quisiera aceptar Les juro por mi madre Que la llevo hasta el altar Te invito el domingo En Nijuaco a pasear No temas a la gente Siempre tienes de que hablar Vamos a la tardeada Que la banda va a tocar Bailemos quebradita Tu mensón pasa a patear Pensando en lo que dijo Tu hermanito la otra vez Me gustas pacuñado Dime yo que puedo hacer Baby dile a tu hermanita Que la espero en el portal De lo demás me encargo Me pongo a trabajar A esta muchacha A esta muchacha Yo la quiero conquistar A esta muchacha Yo la quisiera besar Si a esta muchacha Me quisiera aceptar Te juro por mi madre Que la llevo hasta el altar Mucho cuidado Quiso saber que se siente Un entierro con la banda Y contrató una carroza El señor Francisco Estrada Y quiero que me acompañen Mis amigos de parranda Hicieron un simulacro De un entierro De adveras Tenía muchas mujeres Le lloraban muy sinceras Y le tocaba la banda La canción puño de tierra Le tocan las colondrinas Cuando van bajando el peretro Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Mas cual sería su sorpresa Que Don Pancho estaba muerto Quiso jugar con la muerte Y sucedió una tragedia Esto que sirva de ejemplo Dijo Don Joaquín Rivera Lo que le pasó a Don Pancho Puede pasarle a cualquiera Le tocan las colondrinas Cuando van bajando el peretro Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Mas cual sería su sorpresa Pues Don Pancho estaba muerto Música 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 Me trae de un ala una potranca fina De andar gracioso y de mirada al tipa Alche de naicas y muy fresa humita Y aunque esa risca yo la tengo que tomar Por ahí se dice que no tiene tu vestido Y aunque tuviera no le tengo mi go Esa potranca me ha robado el sueño Esa boquita yo la tengo que besar Por esa llego yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Bonita como las muchachas Por ahí se dice que no tiene tu vestido Y aunque tuviera no le tengo mi go Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa llego yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por esa llego yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Mejor no hubiera llegado La carta que llegó ayer Mejor se hubiera estrapeado Ese maldito papel El amor que tanto quiero Me mando decir en él Que olvidará sus recuerdos Que no los volveré a ver Que olvidará sus recuerdos Que no los volveré a ver En ella todas sus cartas Su pañuelo y su mechión También su fotografía En forma de corazón Y después de haber quemado Los recuerdos que me dio Para lograr olvidarla Para lograr olvidarla Faltar que me queme Dios El amor que tanto quiero Me mando decir en él Me mando decir en él También su fotografía También su fotografía En forma de corazón Y después de haber quemado Y después de haber quemado Los recuerdos que me dio Para lograr olvidarla Para lograr olvidarla La falta que me queme Dios Voy a marcharme de aquí Pa' ver si puedo olvidar Pa' ver si puedo olvidar Se ha querido Y ahora tengo que olvidar Yo la adoraba Y con otro me se marquió Sin decirme nada De mi cariño Y de mi vida se burló La desdiciada Ya no la quiero ni ver Ya está cansada Ya no la quiero ni ver Ya está cansada Voy a marcharme de aquí Voy a marcharme de aquí Pa' ver si puedo olvidar La traición de esa mujer Que ahora tengo que olvidar Porque la empecé a querer Y ahora tengo que olvidar Yo la adoraba Y con otro me se marquió Sin decirme nada De mi cariño Y de mi vida se burló La desdiciada Ya no la quiero ni ver Ya está cansada Ya no la quiero ni ver 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 Para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí Que aún vives dentro de mí Que aún vives dentro de mí Tendré quizás que llorar Por muchas cosas pasadas que no me dejan vivir Para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí Te voy con fuerza a luchar Para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar Eso te lo por seguro Con lágrimas en mis ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Pero te voy a olvidar En su celo por seguro Con lágrimas en mis ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Pero te voy a olvidar En su celo por seguro Con lágrimas en mis ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Con un dolor en mi alma Así tan de repente se me fueron Las ganas de vivir Con un dolor en mi alma Y me fueron lastimando Tus desaires Venía la soledad Y yo sin ti Ese tiempo mejor Lo dedicabas Lo dedicabas Hablando hoy con este Con aquel Sabiendo que jamás Necesitabas Queriendo 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 Aún más Mujer Ya basta De caprichios Niña tonta Te dejo El firmamento Para mí Escoge Las estrellas Más hermosas Yo entiendo que es lo que me hace feliz Yo brindo tus desaires con mis copas Tratando de que todo quede así Si ven soy yo tu favor con mi boca Eso depende ya, estoy Ya basta de capricios, niña tonta Te dejo el firmamento para ti Escoge las estrellas más hermosas Entiendo que es lo que te hace feliz Yo brindo tus desaires con mis copas Tratando de que todo quede así Si ven soy yo tu favor con mi boca Es solo de ella Es solo de ella No, no, no Anochecita de anoche No me podía ni dormir Con la borrachera llegué oliendo tanto Que hasta mi ranchera me mandó pa'l patio Anochecita de anoche Se los juro no vuelvo a tomar Anochecita de anoche Ya no podía ni comer Así fueran huevos, así sea chorizo, tal vez chilaquiles Eso ya no se me hizo Ahora que traigo esta cruda La hielera no puedo encontrar Le pongo su hielo También su cerveza Aunque al otro día Ande de cabeza Ya no me importaba Ni una ni otra queja Ni una ni otra queja De las que me avienta Mi suegra y mi vieja Ahora sí, compadre Se lo juro por Dios Me fui de parranda anoche Puro pistear y pistear Con la borrachera ya no puedo verte Que hasta mi ranchera dejó de quererme Anochecita de anoche Se los juro no vuelvo a pistear Oiga señor cantinero Por favor no sirva más Y aunque traigo tana ya no me contengo Y aunque coma poco sé que lo devuelvo Oiga señor cantinero Le suplico no me sirva más Le pongo su hielo También su cerveza Aunque al otro día Ande de cabeza Ya no me importaba Ni una ni otra queja De las que me avienta Mi suegra y mi vieja Ya no quiero nada compadre Ya no Está bien Vete con él No has decidido No volverme a ver Así lo quieres Y aunque me duele Te dejo libre De un infiel Quizás me moriré Al verte en brazos de él Hoy has perdido Hoy has perdido Hoy has perdido Este cariño Que él y nadie Nadie podrá ofrecer Sin él y sin mí Al fin de cuentas quedarás Sin él y sin mí Hasta en sus brazos Me extrañarás Y entiendes solo una cosa Que como yo Nadie te podrá tratar Quizás me moriré Al verte en brazos de él Al verte en brazos de él Hoy has perdido Hoy has perdido Este cariño Que él ni nadie Podrá ofrecer Sin él y sin mí Sin él y sin mí Al fin de cuentas quedarás Sin él y sin mí Hasta en sus brazos Me extrañarás Y entiendes solo una cosa Que como yo Nadie te podrá tratar Y entiendes solo una cosa Que como yo Nadie te podrá tratar De esos galanes Cuidado con los vaqueros ¡Gracias! 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 Hablan es que les durmió, que llegando los vaqueros, las chicas se las ganó, a mí me pasó lo mismo, un vaquero me ganó, la bailó toda la noche y después se la llevó. Donde llegan los vaqueros, arrastran rechulos cueros, de apachucos y galanes, los dejan solos suaderos, porque ya me cambió. Por uno de sombrero, de pantalón Levi's y botas de vaquero, porque ya me cambió, yo tanto que la quiero, tendré yo que cambiar y comprarme un sombrero. Música Mejor compres un sombrero, compadre. A mí me pasó lo mismo, un vaquero me ganó, la bailó toda la noche y después se la llevó. Donde llegan los vaqueros, arrastran rechulos cueros, de apachucos y galanes, los dejan solos suaderos, porque ya me cambió. Por uno de sombrero, por uno de sombrero, de pantalón Levi's y botas de vaquero, porque ya me cambió, yo tanto que la quiero, tendré yo que cambiar. De galana vaquero, tendré yo que cambiar, y cómprame un sombrero. Música Cerca de mi casa hay un huerto de papaya, que es donde mi novia diariamente me invitaba. Más llegó ese día, que cambió la situación, lo que me pedían, ahora se lo pido yo, lo que me pedían, ahora se lo pido yo. Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya, chiquita, dame la papaya. Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya, chiquita, dame la papaya. Música Papaya, que rica, jajaja. Música Yo se la pedía, y ella me la negaba, y aunque me entendía, se hacía la disimulada, yo se la pedía, y ella me la negaba, y aunque me entendía, se hacía la disimulada. Más llegó ese día, que no me pude aguantar, y se la pedí delante de su mamá, y se la pedí delante de su mamá. Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya, chiquita, dame la papaya. Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya, chiquita, dame la papaya. Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya, chiquita, dame la papaya. Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya, chiquita, dame la papaya. Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Música Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Chiquita ¿Y qué creíste que no ibas a sufrir? Pues ahí está Creíste que era muy fácil de un solo golpe acabar conmigo Música Pero he salido triunfante en esta dura prueba de amor Porque ha querido mi buena suerte darme la mano Y tú que tanto reías ahora sufre por mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Música Música Soy bandolero y me gusta ser vago Música Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me he engreído por una mujer No tengo amores, querencia ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy un consejo Que sigan mi ejemplo y serán muy felices Muchas mujeres hermosas he visto Varias promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Música De bandolero he vivido mi vida He recorrido todo mi país Y hoy que regreso de nuevo a mi tierra Tan solo borracho me siento feliz Ya me despido y adiós no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero y vivo feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Varias promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Música Vengo montando un potrillo Retinto con un lucero Ando vestido de charro Botonaduras de cuero Me anda siguiendo la tropa Por asaltante y cuatrero Es que mi negro destino Me cruzó por mal camino Pero nunca robo a un pobre Yo defiendo al campesino Ese que no tiene nada No más el orgullo de indio Cuando recuerdo a mi viejo Trabajar con tanto afán Y dejar la vida en un surco Por un pedazo de pan Entonces dejo la sierra Y es cuando bajo a robar Yo no respeto haciendas Pueblos ni caminos real Cuando recuerdo a mi viejo Trabajar de sol a sol Igual que trabaja el indio Pa' enriquecer al patrón Entonces sé que he venido Para venir a robar Para quitarle a los ricos Lo que no nos quieren dar Me burlo de la cordada Y aunque me siga el gobierno En el monte soy el amo Y de noche bajo al pueblo A devisar los amores De una morena que quiero Cuando recuerdo a mi viejo Trabajar con tanto afán Y dejar la vida en un surco Por un pedazo de pan Entonces dejo la sierra Y es cuando bajo a robar Yo no respeto haciendas Pueblos ni caminos real Música Año del 58 Fíjense lo que ha pasado Música En estado Potosino Municipio Villa Hidalgo En el rancho San Isidro Dos amigos se mataron Música En la cantina saldaña Estaba Agustín tomando Música En eso llega Chombara Saludándolo de mano Y le dice así Agustín Aquí te estaba esperando Música Como estaba distraído Él ni cuenta se había dado Música Que Agustín discretamente Su pistola había sacado Y sin darle tiempo a nada Chombara fue acribillado Música En el quicio de una puerta Agonizante cayó Música Quiso sacar su pistola Y la fuerza le faltó Con el dedo en el gatillo Chombara muerto cayó Música De adentro sale Francisco Y la pistola sacó Música De la funda de su hermano Que tirado lo encontró Y le dice a su rival No corras que falto yo Música Con una lluvia de balas Agustín le contestó Música Pero Pancho como rayo Por el suelo se tiró Y rodando por la tierra Ni una bala le pegó Música Agustín quedó sin parque Y Pancho le disparó Música La carga de su pistola En la frente le pegó La muerte quedó vengada Y Agustín muerto cayó Música Se acabaron dos amigos Por causa de la tomada Música Ya con esta me despido Señores de madrugada Aquí termina el corrido De Agustín el Chombaras Música Mi novia fugaz Me quiere un resto Mi novia fugaz Me quiere un resto Ese amor es audaz Ese amor coqueto Ese amor es audaz Ese amor coqueto Música Si bailo con María Esa chica es bella Si bailo con María Esa chica es bella Yo quiero alcanzarla Como a una estrella Yo quiero alcanzarla Como a una estrella Música Le avienta las flores El tamborero Le avienta las flores El trombonero Y hasta los de la barra Le gritan quiero Y hasta los de la barra Le gritan quiero Y a mi novia se enamoró Con el ritmo de saxofón Y a mi novia se enamoró Con el ritmo de saxofón Música Mi novia fugaz Me quiere un resto Mi novia fugaz Me quiere un resto Ese amor es audaz Ese amor coqueto Ese amor coqueto Ese amor coqueto Música Si bailo con María Esa chica es bella Si bailo con María Esa chica es bella Yo quiero alcanzarla Como a una estrella Yo quiero alcanzarla Como a una estrella Música Le avienta las flores El tamborero Le avienta las flores El trombonero Hasta los de la barra Le gritan quiero Y hasta los de la barra Le gritan quiero A mi novia se enamoró Con el ritmo de saxofón Que a mi novia se enamoró Con el ritmo de saxofón Por el ritmo de saxofón El perro de saxofón Música Música Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me vieras Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esta canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha No hay solución Solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha Pronto sabrás que lo que te ha pasado Habrás de olvidar Ella seguía apoyada en vuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así Como bien se marcha No hay solución Solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha Pronto sabrás que lo que te ha pasado Habrás de olvidar Con cariño del ritmo candente Para las chicas Con cariño del ritmo candente Comerάo del ritmo anto Se alegra la morenita porque la banda ya empezó Se pone su minivalda y ya me trastorna la razón Se alegra la morenita porque la banda ya empezó Se pone su minivalda y ya me trastorna la razón Me mira la morenita, me dice, vamos, no aguanto más Sacude su caderita, mueve su cuerpo, todo el compás Me mira la morenita, me dice, vamos, no aguanto más Sacude su caderita, mueve su cuerpo, todo el compás Sacúdelo, sacúdelo 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 Te voy a hacer un lío Pa' que te acuerdes de mí toda tu vida Voy a echar por tierra todos tus planes Pa' que no estés tan tranquila No me voy a quedar Con los brazos cruzados Si está un corazón que nada debe Y sobrepero el momento oportuno De echar por tierra tu imbécil orgullo Y que ya no me hagas pelo No más porque sí No te pares El cuello a costa mía Tú no eras nadie cuando yo te conocí Y no agradeces Que después de tantas penas Abrí las puertas de la gloria para mí Te voy a hacer un lío Vamos a ir todo mundo Aventando el sombrero para arriba A L Con la música y ritmo de Los Ilustres Toda la gente ha cambiado ya Al nuevo ritmo que de moda está Al nuevo ritmo que de moda está En Zacatecas lo bailan ya Y en Durango lo conocen ya Y en Sinaloa de moda está Y todos juntos vamos a bailar Mueve la cadera Agárrate un chavo Baila quebradita Mueve la quebradita Mueve la cadera Soltate todita Agárrate un chavo Baila quebradita De caballito te gustará Porque las rodillas te pueden rozar De caballito te gustará Porque las rodillas te pueden rozar Un bala hasta el suelo Quebra la todita Y luego un besito Y una miradita Un bala hasta el suelo Quebra la todita Y luego un besito Y una miradita Bailar pegado Que eso no es bailar Agarra el ritmo Pronto aprenderás Mueve los pies con velocidad Después todito se te moverá Mueve la cadera Soltate todita Agárrate un chavo Baila quebradita Mueve la cadera Soltate todita Agárrate un chavo Baila quebradita De caballito te gustará Porque las rodillas te pueden rozar De caballito te gustará Porque las rodillas te pueden rozar Un bala hasta el suelo Quebra la todita Y luego un besito Y una miradita Un bala hasta el suelo Quebra la todita Y luego un besito Y una miradita Bailar pegado Eso no es bailar Agarra el ritmo Pronto aprenderás Mueve los pies con velocidad Después todito te va a brincar Llegué tomado De nuevo hasta mi casa Toqué tres veces Y nadie contestaba Ya muy borracho En el quicio de la puerta Me quedé dormido Hasta que el sol Me despertaba Ya muy borracho Ya muy mareado Volví a tocar de nuevo Pero la voz De un niño Me detuvo En esa casa Ya no vive nadie Señor La señora conseguida Se marchó A cerrar la puerta La puso la llave Ya no pese el tiempo Ya no vive nadie Pero está llorando ¿Por qué? Y a mi casa Se encuentra cerrada Mi esposa y mis hijos Ya no están ahí Se cansaron de verme tomando Y por borracho Todo lo perdí Reconozco que soy un perdido Me dejé dominar Por los vicios Por el vino Y los falsos amigos He perdido Mi esposa y mis hijos Hoy con llanto Yo sufro esta pena La tristeza Ya me está matando Ojalá y que esto sirva De ejemplo Pa' los muchos Que hoy me están escuchando Compadre José Ya no quiero nada Llévese la botella compadre Y a mi casa Se encuentra cerrada Mi esposa y mis hijos Ya no están ahí Se cansaron de verme tomando Y por borracho Todo lo perdí Reconozco que soy un perdido Me dejé dominar Por los vicios Por el vino Y los falsos amigos He perdido Mi esposa y mis hijos Hoy con llanto Yo sufro esta pena La tristeza Ya me está matando Ojalá Que esto sirva De ejemplo Pa' los muchos Que hoy me están Escuchando Me dejé dominar Me dejé dominar Tus ojos, lindos son, tus ojos, la primera vez que los vi, supe por ti que era el amor Tus ojos, quiero ver, tus ojos, verlo solo una vez más y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar y vivir la ocasión Cuando te vi, cerca de mi, yo me enamoré Tus ojos, que divinos ojos, desde entonces eres mi amor y siempre lo serás Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir Más de pronto, lo iluminaba, los luceros que son Tus ojos, que divinos ojos Antes de irme una vez más, quiero ver tus ojos Tus ojos, quiero ver tus ojos Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Pidanle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Laredo En mi chillene del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano Dos carros tras de mi huella Por si sucede algo raro Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allí existen los mejores Compran un kilo de polvo Como comprar unas flores Qué orgullo es ser mexicano Lo digo donde yo quiero País donde hay muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más fino Les canta en su gallinero Yo me paseo por Laredo En mi chillene del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano Dos carros tras de mi huella Por si sucede algo raro Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allí existen los mejores Compran un kilo de polvo Como comprar unas flores Una mañana de abril Cuando menos lo esperaron Por debajo de la tierra Por debajo de la tierra Unos truenos se escucharon Resultaron explosiones Que muchas vidas truncaron Las diez Marcaba el reloj En la perla tapatía Cuando inesperadamente El suelo al cielo se abría Y aparecía el fin del mundo Lo que pasaba ese día A aquel día del veintidós Guadalajara no olvida Más de doscientas personas Ahí acabaron su vida Los que pudieron salvarse Ven su esperanza perdida Dicen se pudo evitar Los hechos que ahí pasaron Porque se supo el peligro Y nunca lo reportaron Cuando miraron el cohete La bolita se aventaron La tragedia se debió A purita negligencia De funcionarios ya presos Que demandan inocencia A otros que bien los encubren Y los que andan de licencia Tragedia del veintidós Guadalajara recuerda Al que esté más amarrado Se le termina la cuerda Jalisco yo estoy contigo No te abandono Aunque pierdas Música Música Oiga doctor Tengo un amor Su enfermedad Yo quiero consultar Para que me la quite Ya me cansé De ir y de venir Y no puedo encontrar Aunque me la cure Para que usted Me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá Cuál es el mal De esta enfermedad Que no me deja estar Feliz en mi hogar Cuál es el mal De esta enfermedad Que no me deja estar Feliz en mi hogar Me levanto y me da Hambre Como hoy me da Sueño No trabajo en la semana Y me levanto hasta las diez Me levanto y me da Hambre Como hoy me da Sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Así soy que Música 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 Oiga doctor Tengo una enfermedad Yo quiero consultar Para que me la quite Ya me cansé De ir y de venir Y no puedo encontrar Aunque me la cure Para que usted Me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá Cuál es el mal De esta enfermedad Que no me deja estar Feliz en mi hogar Cuál es el mal De esta enfermedad Que no me deja estar Feliz en mi hogar Me levanto y me da Hambre Como hoy me da Sueño No trabajo en la semana Y me levanto hasta las diez Me levanto y me da Hambre Como hoy me da Sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Nunca No trabajo en la semana Vive feliz en brazos de otro amor A mi cariño no le tengas compasión No necesito ni te pido ya calor Tu mala vida para mi se terminó Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adore y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer Fuiste muy cruel con mi pobre corazón Hasta dijiste que me amabas con pasión Nunca pensaste que me ibas a enfadar Con tus promesas que eran pura falsedad Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adore y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer No me hagas padecer Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada No importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto No escribe en mí Te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito